Si viniera yo le diría Que la quiero, que sea mía Que se quede, que no se marche Que vivamos juntos Si viniera la abrazaría En la boca la besaría Le diría todo de mi amor Todas las cosas Que fui sintiendo en mi Después de conocerla Si viniera yo Que la quiero tanto Y que jamás pude decirlo Y lo sabría Si ella viniera Si viniera yo le diría Que la quiero, que sea mía Que se quede, que no se marche Que vivamos juntos Si viniera la abrazaría En la boca la besaría Le diría todo de mi amor Todas las cosas Todas las cosas Que fui sintiendo en mi Y después de conocerla Y después de conocerla Que la quiero tanto Y que jamás pude decirlo Hoy no sabría Si ella viniera Si ella viniera La abrazaría Si ella viniera Si ella viniera Si ella viniera Si ella viniera Mi amor